Muy buenas tardes a todos los fieles seguidores de Radio La Voz de Su Amigo, como con noticias al instante Esmeraldas, el Ecuador y el mundo. En este momento, como ustedes pueden ver en pantalla, nos encontramos al interior de una vivienda, esto acá en el Cantón Río Verde, más precisamente en Rocafuerte. ¿Cómo se llama este sector? En el sector 25 de enero Parte Alta, hasta donde hemos acudido porque el día de ayer se suscitó un hecho violento, bueno prácticamente la madrugada de hoy, se suscitó un hecho violento y lo que ustedes ven en pantalla son precisamente dos de los cuatro cuerpos o de las cuatro personas que perdieron la vida, lastimosamente víctimas también de la violencia criminal en Esmeraldas. Vamos a conversar un poco con las familiares quienes nos van a indicar de repente por qué no se ha tenido para comprarle sus cajas y tener un velorio común, que es como lo hacen las demás familias. Por lo que no tenemos la comodidad, o sea, como para hacerle, pues no tenemos, por eso recurrimos a ustedes para ver si nos ayudan en las cajas. ¿Cuántas cajas son las que necesitan? Cuatro. ¿No tienen para comprar ni una sola? No. ¿Necesitan una caja pequeña también? Sí, una caja pequeña para un niño de 10 a 11 años. ¿Cómo comunicarse con ustedes? ¿Cómo de repente hacerles llegar la ayuda? O sea, no me prenden mi teléfono. ¿Pueden venir al sector directamente? Sí. Sí, al sector 25 de enero en la parroquia Rocafuerte, ¿no? Ajá. Del cantón Río Verde y ahí pueden brindar la ayuda o en todo caso, bueno, poder contactarse con este medio de comunicación para así mismo hacer llegar la ayuda económica, porque como ustedes ven, son condiciones totalmente precarias y ellos necesitan poder enterrar también a sus familiares. Aquí hay dos, pero en realidad son también dos más, entre ellos un niño de aproximadamente 11 años que también ha sido víctima de la violencia que se vive a nivel provincial en Esmeraldas. Esta es la información que les puedo brindar yo hasta el momento. Como pueden ver, ahí están las velas también que están siendo prendidas cada cierto tiempo y esperemos que las autoridades competentes hagan lo suyo. Nosotros continuaremos reportando sobre esta situación que se vive acá. También tenemos entendido que al parecer estos cuerpos no han podido ser levantados o que no han podido ser investigados por la Policía Nacional. Tenemos entendido que no les permitieron a ustedes, a la policía, recoger los cuerpos. ¿Por qué se dio esta situación? Ay, no sé. Yo no sé hoy. En verdad no sé. Muchísimas gracias. No se preocupe. Pero esta es la realidad. Los cuerpos se encuentran... Muy bien, nos encontramos en el sector 25 de enero, parte alta, hasta donde hemos llegado, porque hay una familia que ha sido baleada prácticamente. Dos familias. Hay cuatro fallecidos, uno de ellos es un niño. Vemos que las condiciones en las que las están velando son de extrema pobreza y precariedad. Estamos aquí justamente con un habitante que también se ha sentido conmovido por este hecho. Buenas tardes. Buenas tardes. Solidaridad es lo que pedimos para esta familia. No es mi familia, pero estoy aquí presente. Quiero llamar a las autoridades. Urgente. Urgente. Están en el piso, no tienen atabules, no tienen cómo financiar ni siquiera la alimentación. Quieren hacer todo lo posible por hacerle su entierro digno. Súmense y vean, de verdad, que son gente totalmente vulnerable. La situación que están viviendo es profundamente dolorosa. No es mi familia, pero me siento conmovido. Por favor, las autoridades, súmense de urgente, urgente. Por favor, vengan a ayudar. No tengan miedo. Solo pedimos solidaridad. Yo estoy aquí. No me importa pedir solidaridad para nadie. Por favor, vengan, por favor. ¿Son extranjeros? ¿Cuántos extranjeros son? Son dos extranjeros. Hay que trasladarlos a Colombia. No se sabe cuánto es el costo. Los que conocen saben de los costos, saben que es caro. Saben que solamente hacer un sepelio aquí, en nuestra localidad, lleva mucho gasto. Por favor, súmense, súmense, por favor, a esta cuestión. Escuchen, esto pasó después de las 12 de la noche. Ya son más de la una de la tarde y nadie ha hecho nada por esta familia. Nadie. Es lo que estoy haciendo ahorita, por favor. Yo, con mi grupo de Caritas, pues, tratamos de ayudar en lo que haga falta. Nosotros no tenemos recursos. Nosotros hacemos actividades para hacer, pero con un granito de arena le vamos a colaborar. Gracias. ¿Qué su nombre? Mi nombre es Marcos Clebel, Roldán. ¿Qué su nombre? ¿Qué su nombre es Marcos Clebel? ¿Qué su nombre no ha sucedido acá? Normalmente casos así no han sucedido. Y peor, a la altura que han llegado aquí con un niño de 9 años, no puede ser así. Por favor, solidaridad les pido. Gracias.